Esto no es radio por 99.3 La cual iniciamos con nuestro querido Ali David Buenas ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Voy para la parte infantil porque recientemente he dado muchos palos con mujeres embarazadas No me van a felicitar porque acerté con el gender reveal Antes de pasar con el contenido, me gusta hacer el yailín nuestro de cada día, pero va a ser muy rapidito también Para no pasar desapercibido Para que no pase inadvertido, va a ser muy rapidito con relación a que en efecto era una niña, ya yo sabía la información De una fuente muy cercana a ti, mi amor, que me cuenta absolutamente todo y que no vas a saber todavía de quién se trata De su ovario izquierdo El ovario izquierdo te lo dijo Pero por lo menos allá estoy viendo, mira los cochecitos Están en especial los coches Atención a Anuel También, los juguetes Vamos para allá Gaby en la pausa A comprar un par de cositas también Atención Anuel Los coches tienen un 20% de escoge ahí Ajá, ajá Hasta el 30% Como ya fue el gender reveal, entonces falta que sea el baby shower Entonces el baby shower podemos llevar los regalitos Oye, pero es que son inteligentes Por lo generales en los baby shower Porque para eso, hacen varias fiestas para que hayan varios regalos Sí, 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 mira qué interesante Siempre hay alguien que dice, ya le regalé No le voy a volver a regalar Como ya acabé entonces con la cuota de embarazada Vamos con la novedad Quien posiblemente puede estar preñada es la perversa Sí, en serio Copiando a Yailin Ya le llenaron el tanque Sí De gente De gente Hay que ver si fue de regular o de la buena Ay no, siempre debe ser de bueno Yo voy a tener que cambiar con María Luisa Para darle dos jodazos a Brito Ya empezaron Estoy a soga suelta Estoy a soga suelta Dale para que Para que lo ponga en cintura, mi hija Así me ayuda a seleccionar también las noticias Mira, qué pasa con la perversa La perversa se ha visto barrigona Ya hay alguien que comienza a tuitear en tuite Sí Ella se realizó una lipo Ya produjeron contenido Ya alguien produjo contenido en Twitter Sobre la novela Una lipotransferencia consiste en sacarte grasa de una parte del cuerpo Y transferirla a otra parte A ella la estaban viendo recientemente, correcto Como un préstamo Como un intercambio Pero en tu mismo cuerpo Recientemente la vieron algo barrigona La vieron en una clínica En esa clínica ella trató de pasar más inadvertida de la cuenta Bueno, quizás fue constipación De hecho Parásito Sí Estaba en tapona Ay, ¿en tapon qué? Hay que ver Dame el corazón a mí, por favor Ahora, yo te voy a decir una cosa Yo te voy a decir una cosa Lo que pasa es que Se hacen unos arreglitos y una cosa Y después entonces Claro Es el problema de tanto photoshop No, no, no Lo de ella no es photoshop Yo la he visto personal Lo que pasa es que Cuando tú la ves personal Tú dices No es lo mismo Hay que aclarar que la perversa hace tiempo Anunció que ella quería hacerse una lip Sí, sí, sí Se hace mucho tiempo Esa es la primera meta de todas Ahora ella va por los senos, creo Lo que le falta Pero entonces después He subido algunos videítos Haciendo ejercicios también Donde está Ahora tienen la etapa de la fiebre del gimnasio Pero está muy bien Tú que haces mucho ejercicio Sabes que aunque te hagas tus arreglitos Es necesario Es necesario Hay veces que tú Antes de la operación Vas mucho al gimnasio Para que cuando te hagas la operación Digan que puede rebajarte Ajá Y funciona así Hay etapas en el camino Mi amor, estamos cerrando noviembre No vaya para el gimnasio Mi amor Que con las primeras harturas De diciembre Tú pierdes todo Se acabó toda Esa vaina para enero Los especiales del gimnasio Tanto los especiales del gimnasio Como los especiales de ropa fit Por favor, pase por aquí Comienzan en enero Permesa por favor En enero ya tú sabes descuentos Gracias ¿Sabes que ahí vi Los guantes de boxeo Que están en especiales? ¿En serio? Sí No promovamos la violencia No, pero es un deporte No, así está bacano Pero los guantes de boxeo Son para Roche En esta vuelta Ándel Ya que lo mencionaste Voy con él Ándel Vi un tuit De unos guantes de boxeo No, este La mamá del hijo de Roche De los hijos de Roche Debería tener más cuidado Con las redes sociales El tiana nuestro de cada día El tiana nuestro de cada día Eso está posteando Que les va a amenazar Con decir toda la verdad Eso no está nada bien Porque una persona Aunque termine con otra Debe siempre Guardar la lealtad Porque así como tú sabes Secretos de esa persona Esa persona sabe secretos De ti también ¿Sí o no? Entonces Si tú tienes techo de cristal No tires piedra Para que no te caigan No estoy hablando De Amelia Alcántara Mi amor Estoy hablando de tiana La mujer de Roche ¿Y qué tiene que ver a Amelia Alcántara? En costilla Ay Dios mío No, la traja a colación también No, no, no la traiga Tenemos una semana Tenemos una semana dándole Si quieres yo le doy también No, no, no Nadie le está dando Nadie le ha dado No, yo sí le he dado Y si quieren le doy otra vez Porque yo no le tengo miedo a nadie La boca sucede Si usted tiene la boca sucede Yo tengo la boca Bien puesta Pero con inteligencia también Pero yo te quiero Ojo Pero ve y dilo allá En los circos También lo dije Ah, pues ya Sí No, pero tú sabes que yo debería defenderla Porque Mira, déjame quedarme callado Déjalo allá Voy con esto Ven, mano negra Te lo voy a enviar Ok, está pendiente ¿Qué es eso? Los mensajes de tiana en contra de Roche Roche RD ¿Qué es lo que quiere? Que te desacredite mundial Es una amenaza Ahora yo te voy a decir una cosa Yo hablé con tiana ayer Y lo que ella dice que diría No es nada grave Sí, yo creo que ellos tienen que solucionar su tema Ellos tienen que solucionar su situación Ellos son dos personas que siempre se han querido mucho Y todavía hay Y ahora están separados ¿Tú eres el vocero de la relación ahora? No, de la relación no Pero yo soy el abogado Pero es escupido Y a mí es que me va a tocar ese gancho Ese bobo Ese bobo me toca a mí Sí Entonces no, tranquila tiana Que eso no es nada Ahora yo hago una pregunta ¿Es necesario utilizar las redes sociales Para atacar a una expareja? Es una medida de desesperación A veces sí Pero eso es exponerte El escarneo público Claro Y abrirle la puerta A personas que no tienen nada que ver En esa relación Y poco que aportar Y darle derecho a otras personas Que opinen también Como a mí Como a nosotros Dale contenido El segundo mensaje fue peor que el primero No me hagas abrir esta boca Que no hay vuelta atrás Ay Ay noche Y después se quejan Dentro de las relaciones que yo quisiera ver O de los famosos que yo quisiera ver Que junten a su ex con la actual Esta es una de ellas ¿A quién? Me encantaría Rochi que junte a la demente con Eta ¿Cómo así? ¿Que la junte para qué? Para que sean amigas Total ya son hermanas Ay no Hermanas ¿Hay especial de leche aquí? Espérate Sí Seguramente sí No pregunte Y de muchas marcas hay Especial Averíguame el precio por favor Para yo llévame varios litros Sí Ni igual de si nada Sí Hay una que es en baja caloría Esa es la que yo quiero también Estoy aquí leyendo Todos los especiales que tienen aquí en Jumbo El día de hoy Qué maravilloso Qué bueno De canasta Navidad Búscame el de ropa deportiva En enero Tírate otra información por favor Vamos con las chicas regaladas de Jipeta Esta moda la inició hace un tiempo Y corríjanme Yo a lo mejor sufro de mala memoria Isaura Taveras De las Jipetas Mercedes Benz regaladas No sé si de otras marcas Alguna otra figura famosa ¿Es porque empezó? Pero con Isaura empezó La moda de las Jipetas Mercedes Benz regaladas Ajá Exacto ¿Dónde la regalan para ir a hacer la fila? Te tiene que casar Ya estoy casada ya No califico No califica Es una especie de chapeo legal Yo pensé que era un ticket Que uno compraba Ah no Pero padecía casándose Entonces el que inició con Mercedes Benz Fue Franklin Mirabal La debía Se la quitaron cuando se terminara Pero él les regaló Un Mercedes Benz A su Él la regaló Él no se la regalaron Él les regaló a su esposo Una Mercedes Benz Y cuando se dejaron La debía entera Mi amor Rastrero ese No digan rastrero No Es una mala palabra No, no, no Estamos en acción de gracia No, no, no Hay que dar acción Ayer fue Ayer Cuasi Navidad El espíritu mora en nosotros todavía Totalmente Hay que dar gracias De la luz Quiero dar gracias por ti Venga a nosotros La luz Anoche fue Sun Giving Hazme tus valores Por favor Tus valores Hacen un mejor país Ok La moda de las jeepetas Va por Jen Quesada Que se autorregaló una Pero tú sabes que en Estados Unidos Diferente Porque es muy fácil Sacar los vehículos Tú que eres gringa Tú sabes más o menos de eso Si fue ella que se la autorregaló Hay que darle un aplauso Porque en Estados Unidos El gran logro No es sacar residencia Es tener credit score Ajá Eso también Bueno, punto Si ella Se sacó una jeepeta Ella misma significa Que ella tiene buena apuntación De crédito Sí Me dicen que en Estados Unidos Eso es lo más importante Es fácil sacar un vehículo Pero el seguro del vehículo De que es lo complicado El seguro Ajá Y realmente sí Ojalá aquí fuera así Y es mucho más fácil Sacar un carro Una casa La jeepeta es el mismo modelo Yo no sé si las están rifando Es la que cuesta como 130 mil dólares Eso no es nada Mi cirquera Paola Cristal Le acaban de regalar una también Y cuando yo la vi Yo le dije Dios te bendiga Maldita envidia Se la regalaron Sí Se casó Pero a ti tanto que te protege en Ali Nunca te has regalado una Mercedes No tengo ese grado de ¿Quién lo protege? No tengo ese grado de Instituciones De cariño todavía Protejanme Ministerios Han sido nuestra Por nuestro peculio ¿Verdad? No se regalan ¿Sí? No se regalan carritos En la comunidad No Son muy rastreros ¿Qué no? No Ay caritos Pa' solas Si se regalan Sí Hay que preguntar Quizá en Santiago Regalen No En Santiago son fabulosos Los templos ¿Oíste? Los de la comunidad Uy mi amor Eso viaja a Dubai Visco Vehículos Cosas Yo creo que el próximo De subir una jipeta Regalada va a ser Ronnie ¿En serio? Sí ¿Pero qué marca de jipeta? Mercedes ¿Sí? Ahora Anótalo Que Dios se la bendiga Yo quiero una Yo también Voy a trabajar mucho Sí Pero tú puedes conseguirlo Financiarlo Hay que auto regalarnos La Gaby Hay un especial de Mercedes ¿Qué no me haces? Sí Miren Acusan a madre de Yailin Ahora sí Vamos con el Yailin nuestro De cada día Un segundo Esto ya Es un segundo Mira Ella había denunciado Que el perro Quiro de 11 mil dólares Se la había perdido Y pedía que se lo devuelvan Un programa de televisión Secuestro de perro Un programa de televisión Acusa a la mamá de Yailin De haber vendido el perro En dos mil pesos No puede ser No puede ser Yo había entendido Dos mil dólares En las redes sociales Yo en dos mil pesos Puedo ser muy rápido Debe ser lo más lento ¿Verdad? ¿Cómo que dos mil pesos? Te equivocaste con la moneda Te lo juro No Espérate Espérate Se perdió O sea el perro No aparece No aparece Pero que ese perro Vale lo que dicen Que vale 560 mil pesos Para el que es experto En perro Al que le ve el tamaño Al perro Y intenta venderlo En lomina Le van a dar dos mil pesos Y si lo vende por pieza Más barato todavía No es un vehículo Que estamos hablando Es un ser Un ser viviente Por Dios Ella aseguró Lo que se molestó A lo mejor el perro Estaba haciendo Desorden Y se llevó el perro Mi abuela una vez Yo tenía un perro Que hacía mucho desorden Se lo llevaron Por la finca Y mi Sí De viaje Para Nueva York A mi me pasó Con un conejo Ah bueno Los conejos Las gallinas Mi abuela me decía A mi Bueno Mi abuela es de esta zona Precisamente Mi abuela me decía Que a ella le gustaban La paloma Mi abuela es de De Santiago Monción Constanza De esa zona Y por ahí se casa Mucho A ella le gustaban Las palomas Me decía Yo las agarraba Y se las llevaba A mi me gustan las palomas Para que ella la tuviera De mascota Y yo veía que ella La tiraba abajo Del fregadero Y yo decía ¿Por qué? Y después la paloma No apareció Hijo tiene hambre Caldo de paloma Para las defensas Y después decía Hijo tiene hambre Señores Como siempre Invito a la tenencia Responsable De sus mascotas Que se va A embarcar En esa responsabilidad Recuerde Que no puede De repente cansarse De un ser vivo Y usted hizo un compromiso Así es Yo no creo que La doña Wanda Haya vendido el perro Porque son una familia unida Son una familia millonaria Que no tiene ese tipo De necesidades Pero recuerden Familia de Yailin Que el karma existe Y ustedes Supuestamente abandonaron A la perra ñoña Que está en la autopista Las Américas Preña todavía Que era la perra De ustedes Cuando ustedes No tenían cuarto Vamos a buscar ñoña Cuando salgamos de aquí No queda más cerca De aquí de Yungo No y tú sabes Que yo tengo perros Adoptados Eso sería adoptar una familia Pero tengo el perro de Anuel Una perra que estaba preñaca Gabi ¿Tú le dejarías el nombre de ñoña O se lo cambiaría? No Yo le dejaría Porque ella responde por ñoña Y tú le Yo imagino a ñoña Diciéndole a los otros perros Alrededor Yo pude haber sido La perra de Anuel No, ella Guau Mi papá no es Ponle Georgina La perra Ese es el nombre de pila De Yailin Yo no debiera estar hablando De este tema Ay Dios mío Bueno Empecemos por casa Me gusta decir chisme de aquí Dale Hace como tres días Toxic Crow Hizo una rueda de prensa En lanzamiento De su álbum musical La maestra de ceremonia Fue Jessica Pereira Y allá estaba Santiago Matías DJ Topo Y ciertamente Desde que Jessica Ya no pertenece A esta plataforma No hemos visto Imágenes de ellos juntos Hasta esta rueda de prensa Donde estaban Literalmente Juntos Pero no revueltos ¿Qué significa esto? Que estaban en el mismo recinto Pero que no compartieron Me gustó que en el caso de Santiago Subió una de sus historias Promoviendo El lanzamiento De El álbum completo De Toxic Crow Y salía Jessica Pereira O sea A través de sus redes sociales Colocan la imagen de ella Pero si llama mucho la atención Que en una de las imágenes El equipo de Alofoque Estaba por un lado Y Jessica estaba por allá Como solita Sentadita Obviamente ella estaba trabajando Como maestra de ceremonia Del evento Cuestión Pero si hubiese sido Bonito Vistoso Llamativo O controversial Que ellos hubiesen tenido La oportunidad de juntarse O por lo menos saludarse Estaban tan lejos Estaban más o menos lejos Sí Pero cuando uno quiere Y cuando uno tiene la intención Uno hace las cosas también Creo yo Claro No Pero Ali En su debido momento Pero para eso son los amigos ¿Por qué tú no hiciste el junte? Es que yo no estaba allá Yo me estaba bañando Para ir a grabar Alofoque Ah cuando salen En el elenco De Alofoque Radio Show A ti no te llevan Dale un corazón Por mí ¿Eres el elenco O era Santiago y Topo? Estaba Santiago y Topo Doble J Y Diablo A Doble J lo llevaron Y a ti no Seguro no pudiste ir ¿Verdad Ali David? Wow Te estabas bañando Santiago me hizo una encomienda En el edificio ese día Me gusta Ahorita dicen que es un tema De nacionalidad Sí No jamás No Papi me da mi trato preferencial ¿Quién dijo eso? Mi patrón ¿A quién le echamos la culpa? Casal Casal porque no vino Y el Calvo porque no vino No se suponía que teníamos Que está aquí todo el equipo También Claro ¿Y Johnny dónde está? ¿Todavía grabando la película? Como la actividad del Toxic Sí Yo me quedo callado Porque me estoy echando La cubeta de barro encima Sí Es fuerte Esperando ese junte también Creo que por los comentarios De las personas Sí Es esperado La posibilidad de que ellos Hagan algo juntos Una entrevista Se saluden Conversen La gente Ay sí Ustedes tienen enemigos en el medio O personas con las que no Si las ven en algún sitio No sé Nadie Yo no tengo enemigos No tengo enemigos Saludo a todo el mundo En el stand comedy No se da eso Ariel Tampoco Yo saludo a todo el mundo No tiene una quiñita con alguno Una competencia o algo Yo amo a todo el mundo Yo saludo Amor y pase en la Navidad Es cierto que los enemigos que uno tiene Pregúntale al abogado A ver Abogado ¿Usted tiene enemigos? Yo soy Flow Toxicrow ¿En serio? ¿Cómo es eso? Yo también Yo también Ah yo también Yo también No se puede tener enemigos No vale la pena tener enemigos Eso es de gente pobre Tener enemigos Y como no somos pobres Bueno Habla por ti sola hija Hay mucha inseguridad Es una aspiración Aquí no busquen nada Aquí no hay de nada Mi amor Esa huele Hay que decretar Ese filósofo dominicano Toxicrow Dijo que Los enemigos No convienen Que eso no es Que la humanidad No es para tener enemigos Porque después Tú tienes un enemigo Y tienes que estar pendiente Y en vez de comprarte un carro Compra una ametralladora Eso fue lo que él dijo Pero estuvo muy bien Eso llevarlo a la exageración A mí me encantó La analogía estuvo buena Lo dijo No, estuvo muy bien Lo dijo muy bien Solo que cuando yo veo el video Del tiroteo en Nueva York Ajá Se me pasa Se te pasa No hay necesidad de tener enemigos Yo tampoco tengo enemigos Ellos son enemigos míos Yo no sé por qué Porque yo no hablo mal de nadie Yo tengo Yo tengo fans Que no manejan bien su envidia En serio Bueno Hay que ver Ali Tú tienes unos cuantos ¿Verdad? Que no te tienen tanta buena voluntad Es cierto Bueno José Martí está de acuerdo contigo Escuchen lo siguiente A ver Triste cosa es no tener amigos Pero más triste Triste aún es no tener enemigos Porque quien no tiene enemigos Es señal de que no tiene Ni talento que se le envidie Ni bienes que se le codicien Ni carácter que impresione Ni valor que deba ser temido Ni honra de la cual se le murmure Ni ninguna cosa buena Que valga la pena Que se le envidie Eso dijo el apóstol José Martí Yo estoy por cambiar de opinión Quiero muchos enemigos Yo quiero tener un millón de enemigos Y así más fuerte poder hablar Mira David Ortiz No pero tú tienes que tener tus enemiguitos Siempre los hay A veces son ocultos Sí Ahora cambiaron de opinión De hecho Pero yo no tengo enemigos Hay figuras que me han demandado Y hoy por hoy Siento mucha simpatía con ellos Y ellos hacia mí también Por ejemplo Betty Jerónimo Eso se llama masoquismo Sí No sí Betty Jerónimo en una ocasión Me demandó La demanda no prosperó Porque siempre gano las demandas Pero Ah tú eres la tora Porque te protegen El punto es el siguiente Tú eres la tora Bien esto abogado Para que me lo recomiende Ella me cae muy bien Y yo le caigo muy bien a ella Mire pasa el tiempo Y hemos hablado Y ella chulísima Y nos seguimos en internet Y nos damos like Ay que linda Ay que bella Que cosita Un beso Y así Mi futura alcaldesa mi amor Betty Jerónimo Ya es hora Betty de chula Sí No se veía ese promo Bueno ya Too late David Ortiz celebró Un cumpleaños de ensueño Y hay un bochinche Porque él comentó Que su mujer fue la que pagó El cumpleaños de 5 millones de pesos Con su dinero ¿Por qué tú dijiste Eso de una vez? Con el dinero de ella Ah no Yo pensé Tú pensaste lo mismo Que fue con el dinero de él Porque eso es lo que la gente Está diciendo No fue con el de ella Eso es lo que él está diciendo Que se pagó el dinero Con el cumpleaños De 5 millones de pesos ¿Y cómo tú sabes que fueron A mí mi cumpleaños Y los días de los padres Lo gana Lo celebra Lo paga mi mujer Gabi porque esa es la cifra Porque parte de eso Es ostentar el echabaineo Es el deber ser Pero lo publicaron Que fueron 5 millones Yo lo sé de fuente fidedigna ¿Por qué? Por ejemplo A veces Para decirte ¿Cómo funciona en derecho? A ver, vamos Por ejemplo En derecho Cuando tú vas a cuantificar Una acción Ajá Tú pones el precio Que vale algo Ajá Pero no necesariamente Lo que costó Entonces Vamos a suponer Que llevar a los rosarios A una fiesta Te cuesta 25 mil dólares Pero realmente A ti no te cobraron Entonces ¿Cuál fue el costo? Cero Pero el valor 25 mil dólares Entiendo Entonces Puede que haya Costado Una cantidad Pero que valiera 5 millones de pesos La fiesta estuvo Repleta de estrellas Por ejemplo Invita a Javi ¿Cuánto vale? No lo sé Pero cantó Secreto Cantó Rochi Cantó Kiko Y cantó Omega Mira, te voy a explicar Es probable que Rochi No le haya cobrado Rochi y David Son muy buenos amigos Segundo David es amigo De todo el mundo Es probable que nadie Le haya cobrado Si Javi Javi por estar ahí No te cobra ¿Quién es Javi? El del mundo El arco iris Ah, sí El que habla raro Secreto Secreto Es uno de los artistas Más solidarios Que yo conozco Con los demás artistas Y con los demás Personalities Entonces Puede que él Le haya hecho Un arreglito También al precio Dice David Ortiz Para los que llevan Anotaciones ¿Omega llevó Volqueta No Ah, pues no le cobro No le cobro Porque normalmente Un artista Cuando hace Nada más te cobra Lo de los músicos Para los que llevan Anotaciones Dice David Ortiz Mi mujer Usó su dinero Para este party Gracias mami Por dedicarte a mí Incondicionalmente Vengo durísimo En marzo del año Que viene Ah, con razón Entonces En marzo del cumpleaños De ella Una inversión Claro Ahora pagó 5 Aquel baja con 15 En marzo Mi amor Y va a pagar Qué rico Viene el de ella Guau Yo cumpleaños en abril Ya coge técnicas Mi amor Para cuando estés casado Otra vez Ya tú sabes Tú le haces a tu marido Un cumpleaños De mil pesos Para cuando él lo haga Para atrás Lo haga de 28 mil pesos Mi amor Va sabroso Y esa cantidad En la próxima vuelta No nos equivocamos Mi amor Ya estamos anotando ¿Cuánto costó Tu último cumpleaños? ¿El mío? Lo que costó el bizcocho Yo soy muy sencillo Te lo crees ni tú Es verdad Lo juro por la salud De mis hijos Ah, perdón Gracias Habla en búte Pero hay gente así Sí Yo no celebré El cumpleaños este año El único problema De este cumpleaños Es que no me invitaste A Lambert David Ortiz De resto Todo salió bellísimo Qué lindo Que tú hubieses Todo vestido así Como galáctico Sí Interesante Sí, qué bacano Ay, ¿con qué seguimos? A ver Yo Mi lista Vamos cerrando Mi lista Yo por lo general Se la muestro a Gaby de sangre Para que me ayude a Depurar un poquito Entonces vamos a ver Con qué podemos cerrar Fiestas de Don Miguel Lo que se están cayendo En Estados Unidos Esa no la vamos a decir Ni siquiera No, porque van a decir Que tú eres un hater No, no, vamos a decir eso Van a decir que fue Que Santiago te pagó Para que dijera Ajá, no, eso no lo digan ¿Qué época tú estás defendiendo Al Alfa? Que tú iba a decir eso Otra vez vuelve Karen Yapora vale por tres Y le están ofreciendo Una millonada Esa no tiene mucha importancia No la digamos tampoco No, no, pero es importante Ajá Es decir, ojalá La perversa Dice que se entregará A hacer música cristiana Esa no le veo mucho sentido Tampoco Está como disparatosa La perversa Pero con ese nombre Está embarazada La perversa La perversa de Cristo No, la ex perversa La ex perversa ¿Cuál es el antónimo De perverso? Beato Beato La Beata ¿Cuál es el nombre De pila de la perversa? Stephanie Creo que se llama Ay, está bonito Sí, creo que es Ojalá no me haya equivocado La Santa La antes conocida Como la perversa Ahora Stephanie Yo creo que vamos Con esta Me gusta En una entrevista Que le dio Karen Yapora Al programa de Hochi Ay, ¿cómo que se llama El programa de los martes de Hochi? Es temprano todavía Ajá Súper programa Ella dijo que Tamara Martínez Le daba penita ¿Qué significa penita? O cuando alguien te da penita Es como un puñoncito Que te da en el corazón O pesar, sí Cuando no es pena O lastimita Como lastimita Sí, así lo interpreté yo Como lastima Pero el diminutivo Es como para discriminar Sí O una penita Es porque no es la gran cosa Es calificativo Como para echarle balcón A la cucaracha Así como Así O sea, si te da pena Mereces respeto Pero si te da penita Si te da penita No, no, no Yo prefiero que me tengan pena Y no me tengan penita Por favor No nada de pena Que a mí no me tengan lástima Bueno, que no sea pena No sea pena Ingrid Jorge dice Que Yelida Mejía Le da penita Pero le pone un poco de sazón Adobo, comino Y orégano también Sí Le dice que es puerquita Y que le da asquito Porque puerquita Porque no se vaya Pero hay un adjetivo Hay un adjetivo de Ingrid Jorge Que tú no lo dijiste ¿Dónde está? Tú lo leíste de ahí Ay, no Ah, ya Es que ese Ese fue el piquete tuyo Este quizás no lo dijo él Ingrid Jorge Que está preñada Por segunda vez Dice que Yelida Le da penita Que es puerquita Y que le da asquito Esa mujer pare más Que es un conejo En vez de ser una becerra Ay, no Adiós Y que le da asquito Y que le da asquito